¡Hola amigos! La primera temporada de Melisa llega a su final y aquí te contaré todo lo que sucedió. El capítulo comienza con Kadir y Yesin encontrándose por casualidad. Ellos se aman mucho, pero la mujer se retira molesta sin decir nada, dejando a Kadir muy triste. Por otro lado, Oiku les dice a Melisa y a su esposo que no entiende nada. La niña le explica que Defne irá con su familia a la casa de montaña y la han invitado, que a Metin no le hace gracia porque no confía en Orhan, que ella tampoco pero quiere ir con su amiga. Metin le dice a su esposa que recuerde de quién hablan. Oiku le dice que tiene razón, pero la niña está hablando de Defne y no de Orhan. Le dice que no hay necesidad de que eso afecte su amistad. Melisa le ruega a Metin que le dé permiso, diciéndole que solo será una noche. Después de pensarlo mucho, Metin acepta, así que Melisa emocionada lo abraza. Más tarde, Orhan y Azra llevan a las niñas a la casa y Orhan finge que olvidó su maletín verde, donde dice que tiene documentos importantes, así que se va en su auto. Por otro lado, Fepsi encuentra a Mustafa muerto de un disparo en la cabeza, así que se pone triste, pero de pronto se da cuenta que su hija está en peligro y llama a Metin para preguntarle por Melisa. Él le cuenta que la niña ha ido con una amiga de viaje, por lo que Fepsi pregunta con quién. Metin le dice que con Defne, la hija de Orhan, por lo que Fepsi preocupado corta y llora al ver a su amigo muerto. Metin se queda angustiado por la llamada de Fepsi. Orhan llega a su casa y al darse cuenta que sus empleados estuvieron bien relajados, se molesta y le pide a su sirviente que si alguien viene, les diga que él está en la montaña. El hombre va a su oficina y llama a Fepsi, por lo que éste le pregunta qué ha hecho. Orhan le dice que él lo provocó y que no debió tocar sus granjas. Fepsi le pregunta dónde está su hija y le dice que lo destrozará. Orhan le dice que su hija está bien por ahora, pero que dependerá de él y que quiere sus granjas de vuelta. Al cortar, saca su arma junto con las municiones. Mientras tanto, Melisa y Defne juegan en el saltarín y Azra le avisa a su hija que irá en busca de cobertura. Por otro lado, Metin y Selin van a buscar a Orhan a su casa y tal como le ordenó su jefe, Hasin le miente que está en la montaña. Metin le dice que no contesta y le pide que si habla con él, le pregunte por Melisa. Hasin le contesta que lo hará. Azra encuentra señal y llama a Neyati a quien le dice que Orhan está tramando algo, pues le cuenta que las ha traído a la montaña y dice que piensa que alguien lo está persiguiendo. Neyati le dice que si es lo que piensa, entonces están en peligro, así que le pide que le diga dónde está. Azra lo hace. Por otro lado, Metin y Selin están vigilando la casa de Orhan. Yesin recuerda las palabras de su hermana, quien le reclamó por seguir enamorada de Kadir y aún así hacerle daño. La chica decide llamar a Kadir y pedirle que se encuentren para que hablen. Selin se da cuenta de la llegada de Fepsi, quien furioso toca la puerta de la casa de Orhan y este lo recibe apuntándole con su arma. Selin corre a ayudarlo. Orhan burlándose le dice que lamenta su pérdida y que lo más seguro es que primero lo ve a él y quiere dispararle, pero Fepsi hace que suelte el arma y los dos forcejean agarrándose del cuello. Selin viene y logra coger el arma de Orhan, por lo que Fepsi aprovecha y golpea duramente al hombre. Luego de un rato vemos que Fepsi sale de la casa y dice que los empleados no los molestarán más. Luego le pregunta a Orhan dónde está Melisa. Él le dice que primero le dé las granjas. Fepsi furioso lo cachetea gritándole que solo se preocupa por eso. Orhan le dice que es lo único que quiere y que si no los consigue no lo dejarán vivir. Aunque Fepsi tortura a Orhan para que se lo diga, este no lo hace, por lo que Selin le dice que él más o menos conoce y que deben ir a buscar a Melisa. Así que Fepsi se va con el chico. Orhan entra rápidamente a su casa y ve a sus sirvientes amarrados, pero no los auxilia. El malvado abre su caja fuerte y guarda documentos, pasaportes y todo el dinero que tiene allí en un maletín para luego salir de la casa. Mientras tanto, Melisa está muy contenta en la montaña y junto a su amiga le dan de comer a los pájaros. Azra se da cuenta que un auto viene, así que se va a ver molestándose con Neyati por venir a buscarla. Este le dice que le da terror que le hagan daño y le pide que se vaya. Azra le grita que no se irá y Neyati le dice que si no se preocupa por ella, al menos lo haga por su bebé. Y vemos que Defni y Melisa han escuchado todo, así que su hija decepcionada entra a la casa. En el auto, Fepsi le pide a Selin que no llame a Metin, pues dice que si él muere, no habrá quien proteja a la niña. Los hombres esperan que Orhan pase con su auto para que puedan seguirlo. Mientras tanto, Metin está preocupado, pues no encuentra a Selin y tampoco contesta sus llamadas. Como encuentra la puerta abierta de la casa de Orhan, entra y encuentra a los sirvientes amarrados. Hasin le cuenta que la mafia está buscando a Melisa, por lo que Metin se preocupa muchísimo y pregunta por la dirección de la cabaña. Cuando se la dan, el hombre sale corriendo del lugar. Por su parte, Defni muy molesta, dice que quiere irse. Azra le dice que ha sido un malentendido, pero Defni no quiere escucharla. Melisa recibe la llamada de Metin, pero la señal se va, así que la niña sube al segundo piso. Metin le pregunta dónde está y la niña le explica cómo llegar al lugar, pero nuevamente la señal se va y no logran hablar más. Afuera, Orhan llega y se da cuenta que Neyati está allí. Selin y Phebsi llegan también, mientras Azra le pide a su hija que se calme y le grita a Neyati que todo es su culpa. Orhan molesto llega y le pregunta a Neyati qué hace allí. Defni le da la noticia que su madre está embarazada y Orhan se sorprende, pero piensa que el padre es Neyati. Phebsi y Selin ingresan a la casa, mientras los mafiosos se van acercando al lugar. Phebsi le dice a su hija que tienen que irse, pero Orhan le dice que no irán a ninguna parte, mientras no le dé sus granjas. Phebsi oye a los autos, así que dice que ya están allí. Azra pregunta quién es. Phebsi dice que es demasiado tarde y todos se preocupan mucho. Luego aseguran las puertas y ventanas de la casa y los mafiosos bajan de su camioneta y uno de ellos toca la puerta llamando a Orhan, diciendo que vienen por la niña. Phebsi le dice que le diga a su jefe que el capitán está allí y que no se llevarán a nadie, por lo que el hombre se ríe y dice que es genial. Phebsi le dice que solo se derramará la sangre de ellos y Orhan le pregunta cómo piensa sobrevivir, por lo que Phebsi le echa en cara de ser el culpable de ese problema. Azra le dice que ellos no tienen nada que ver con los mafiosos, por lo que Phebsi le dice que a su esposo sí y ahora se le ha ido de las manos y ellos están pagando. Orhan le pregunta qué pueden hacer para escapar. Phebsi le dice que tendrán que hacer todo lo que les diga. Luego acomoda a las niñas y a Azra y dice que encontrarán la forma de salir de allí. Mientras tanto, el carro de Metín queda atascado en el barro, así que al hombre no le queda de otra que bajar e ir corriendo a buscar la cabaña. Phebsi escucha a los hombres y uno de ellos le comunica a sus compañeros que su jefe ordenó que no los mataran. Orhan le reclama a su esposa por haber ocultado el embarazo y le pregunta de quién es, por lo que Azra se molesta y le asegura que es de él. Como Orhan no le cree y la trata mal, Neyati defiende a la mujer y Orhan quiere golpearlo, pero Phebsi los regaña. Por otro lado, Kadir y Yassin se han encontrado en una cafetería y el chico está muy emocionado, pero Yassin le rompe el corazón cuando le cuenta que va a aceptar un trabajo y se irá a otra ciudad, aunque Kadir le ruega que no se vaya. Yassin le desea que se porte más maduro cuando conozca a otra chica y se va dejando a Kadir destrozado. Mientras tanto, Metín está tratando de encontrar la casa de montaña y cuando Oiku lo llama, le cuenta que Melisa ha sido secuestrada, por lo que la chica se desespera y dice que irá a buscarlos. Metín le pide que no lo haga, pues dice que si la niña logra escapar, no habrá nadie en casa para recibirla. Phebsi empieza a provocar a los hombres y uno de ellos le grita que se entregue y todos podrán salir vivos de allí. Phebsi le dice que la palabra del perro se mantiene hasta ver al dueño. Neyati le pregunta a Phebsi si no se está pasando. Él solo lo mira molesto y les grita a los hombres que si no se van en 10 minutos los va a matar. Los hombres solo se ríen y Selin le pregunta a Phebsi qué hace. Él le dice que solo los está motivando, pues hará que fallen. Por su parte, Merkan encuentra a su padre a punto de irse y este le miente que está yendo de viaje, pero Merkan ve la carta que dejó en la mesa, así que la lee. Mientras su padre se va de la casa, Merkan se entera que su padre está yendo a otro lugar a hacerse un tratamiento, pero que este solo es una prueba científica y que no es nada segura. El hombre le pide en la carta a su hijo que rece para que todo salga bien, así que Merkan desesperado corre a tratar de alcanzarlo, pero no lo logra, pues como vemos el hombre ya está yendo en su auto. Merkan sufre demasiado. El hombre le pide al aire a su hijo que lo perdone. Phebsi ha ideado un plan para escapar, así que les da las órdenes a todos. Los malvados arrojan un artefacto que bota humo, por lo que Azra de miedo dice que se van a asfixiar. Orhan por su parte dice que les darán una paliza a esos hombres. Phebsi riendo, dice que eso hacen con las abejas para que salgan de la colmena y que han cometido el error que ha estado esperando. Afuera el hombre le grita a Phebsi que salga para que todos salgan vivos. Phebsi le grita que no puede confiar en ellos. El hombre le dice que no le queda de otra, pues si no todos morirán ahogados. Phebsi acepta entregarse, pero le dice que es con la condición que deje ir a todos. El hombre le pregunta si ya no los llama perros y le dice que acaben con eso de una vez. Y vemos que alguien sale encapuchado, por lo que el hombre llama a todos sus compañeros para poder agarrar a Phebsi. Uno de ellos le quita el arma y otro hace que se arrodille. para luego golpearlo. Pero de pronto se dan cuenta que no es Phebsi, pues Selin se ha hecho pasar por él. Así que los hombres rápidamente van en busca de Phebsi y su hija, quienes como vemos han escapado por la puerta trasera y entran al bosque. El jefe se entera por teléfono de lo que está pasando y entra a la casa donde vemos que todos los demás han sido amarrados. Como el hombre les dice que los va a matar a todos, Orhan se presenta con él y le dice que él fue quien le entregó a Phebsi. El hombre irónico le dice que no lo ve allí y le ordena a su empleado que traiga algo para comer. Mientras tanto, Phebsi y Melisa descansan un rato y Melisa le pregunta a su padre por qué no llaman a la policía. Phebsi le dice que lo quiere en vivo, así que no harán daño a nadie. Melisa ve que su teléfono está sin batería, así que le pide a Phebsi que le dé el suyo para llamar a Metín. Como él no encuentra señal, Melisa le pide que la deje a ir a buscarla, pero Phebsi no se lo permite y triste le dice que todo es su culpa, que no debió haberla dejado y le pide perdón. Por su parte, Metín está tratando de encontrar cobertura para llamar a Melisa. La niña le pregunta a Phebsi si siempre ha trabajado con esos hombres. Phebsi le contesta que no y le dice que antes trabajaba en un barco. Melisa le pregunta si por eso lo llaman capitán. Él le contesta que así es y le cuenta que él y su madre se casaron y que estaban muy felices por su llegada. Que una vez unos hombres le pidieron alquilado su barco y que pagaban muy bien, por eso aceptó que lo hizo varias veces, pero que una vez vio el cargamento y no le gustó. Melisa le pregunta qué era. Phebsi le dice que a ella tampoco le gustaría y le cuenta que un joven estaba a cargo y que discutieron, que como lo atacó intentó defenderse y Melisa le pregunta si lo mató. Phebsi le contesta que no, pues dice que hasta ese día no habría hecho daño ni a una hormiga. Le cuenta que en el forcejeo el hombre cayó al mar, que fue un accidente y que su padre es uno de esos tipos. Melisa le pregunta qué pasó con el chico. Phebsi le cuenta que no lo encontraron y su padre para vengarse. Melisa lo interrumpe y dice que es su mamá. Phebsi le cuenta que lo encerraron en un cajón parecido a un ataúd. Melisa le pide que no le cuente más, pero Phebsi le dice que debe saber que él no es una mala persona y que le dijeron que las dos iban a morir y que no pudo salir de allí a pesar que gritó y dio golpes. Y cuenta llorando que le dijeron que no podría impedir que las mataran, que no podría impedir la muerte de ellas. Melisa también llora y Phebsi le cuenta que se rompió hasta las uñas para salir de allí y que rogó que lo mataran a él, pero el hombre le dijo que como perdió a su hijo, él iba a sentir ese dolor. Melisa le pregunta qué pasó después. Phebsi le dice que empezó a ser como su enemigo para acabar con todos los que le arrebataron a su familia, que no volvió a amar nunca y que se unió a ellos solo para destruirlos y evitar que hicieran daño a otros niños, pero que dejó de ser solo una venganza pues quería reventar el castillo. Melisa le reclama por hacer daño a mucha gente de Karakiris, por lo que Phebsi le dice que sin ensuciarse las manos no se puede limpiar. Melisa le dice que Metin debe estar preocupado y Phebsi le dice que ni bien oscurezca, buscarán señal para llamarlo. Melisa le pregunta por qué no llaman a la policía. El hombre le dice que tiene que ocuparse de otro asunto personal, pues le dio su palabra a Mustafa. Luego se va a buscar leña, dejando sola a Melisa, quien aprovecha en correr a buscar señal. Por otro lado, Metin llama a su esposa, pero lamentablemente la señal se va y no logran comunicarse. Phebsi vuelve con la leña y al no encontrar a Melisa reniega. Mientras tanto, la niña encuentra señal, pero al llamar a Metin, la operadora la manda a buzón, por lo que la niña llama a Oiku, quien le da la noticia que Metin ha ido a buscarla a la cabaña. Melisa asustada le cuenta que unos tipos armados han ido a ese lugar y que Metin no debe llegar allí. Oiku llama a su esposo, pero no logra contactarlo, así que le dice a Melisa que le dejará un mensaje y le pide que le cuente todo. La niña lo hace contándole también que quieren matar a los demás rehenes. Oiku asustada le pide que vuelva a casa, pero la niña pregunta qué pasará con Metin. Oiku le dice que intentarán contactarlo desde allí, pero le pide que vuelva. La niña no le hace caso y decide ir en busca de Metin. Así que Oiku desesperada llama a la policía y denuncia lo que está pasando. Mientras tanto, vemos que Melisa llega a la casa y Pepsi y Metin también lo hacen. Melisa es atrapada por uno de los hombres y Metin escucha sus gritos desde lejos. Mientras Pepsi va deshaciéndose de algunos hombres y la niña es llevada con los demás rehenes. El jefe se alegra de verla y le dice que gracias a ella Pepsi se va a arrodillar ante ellos. Melisa le dice que Pepsi ha huido y que ha venido por su amiga. El malvado le dice que sabe que su padre nunca la abandonaría, así que si ella está allí, seguro su padre está cerca, así que ordena que lleven a todos afuera. Los hombres siguen sus órdenes y hacen arrodillar a todos los rehenes, menos a Melisa. El jefe le grita a Pepsi que se deje ver, pues tienen a su hija, que salga de una vez, por lo que este se muestra trayendo dos armas y el jefe le dice que no tendrá una muerte fácil. Pepsi le contesta que lo ha oído muchas veces, pero el jefe le dice que él fue el primero en decírselo. Le ordena que baje las pistolas. El hombre decide hacerlo y mientras tanto, Metin observa todo desde lejos y como ve a Melisa siendo apuntada, corre tratando de rescatar a la niña, pero de pronto es disparado por el jefe y se inicia una balacera. Pepsi logra matar al malvado jefe, mientras Melisa desesperada le pide a Metin que no la deje. De pronto, los patrulleros llegan y arrestan a los hombres, incluyendo Pepsi. Orhan también está muy herido y Melisa desesperada grita que llamen a una ambulancia y vemos que Oiku está en la carretera, pero ningún coche se detiene para ayudarla. Así que la mujer entra al bosque tratando de encontrar la cabaña, pero no se da cuenta que había otra carretera y es atropellada por un auto, de donde baja una mujer, la cual al parecer es la madre de Melisa. En la cabaña, la ambulancia ya ha llegado y Melisa le ruega a Metin que despierte. Pepsi está a punto de ser subido al patrullero, así que mira fijamente a Melisa y la llama por su verdadero nombre que es Sure, pero la niña solo está preocupada por Metin y cuando éste es subido a la ambulancia, lucha con una paramédico para poder acompañarlo, pero no lo logra y la ambulancia se va rumbo al hospital dejando a la niña con una oficial. Melisa se queda destrozada sin saber qué hacer y en un flashback vemos que la niña recuerda los mejores momentos que pasó en el Valle Verde. así como el cuidado de Hacide y Metin también a sus queridos amigos. Y tú dinos, ¿crees que Metin sobreviva? ¿La mujer será la madre de Melisa? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!